El pasado mes de marzo se registró un aumento del 15% en los casos de violencia familiar en Jalisco en comparación con el mes de febrero al pasar de 994 a 1,094 casos de acuerdo a datos del Instituto de Información Geográfica y Estadística del Estado. Las mismas cifras señalan que en marzo del 2019 se contabilizaron 841 casos, lo que significa un aumento del 30% para este año. Un caso ocurrió el día 10 de marzo en la colonia Lomas del Tepeyac, en Tlaquepaque. Un sujeto de nombre Juan Francisco insultó y amenazó con matar a sus familiares para quedarse con su casa. Las afectadas lo denunciaron y en días pasados fue detenido por agentes de la Fiscalía y vinculado a proceso penal. Rubén Montes, investigador de Justicia y Derecho del Cusiénaga de la UDG, señala que el aislamiento social ha sido un factor importante para el crecimiento de las carpetas de investigación por violencia familiar. Definitivamente sí. El hecho de estar las 24 horas o gran parte de esas 24 horas juntos provoca más fricciones entre las parejas, entre los señores que están al pendiente de la casa o en el caso de las mujeres, porque además le sumamos la cuestión económica y financiera. Esta pandemia nos llegó sin estar preparados, con ahorros. Los datos oficiales señalan que el 73% de las investigaciones por este delito se concentraron en el área metropolitana de Guadalajara. En el municipio de Tapatío se contabilizaron 245 carpetas de investigación, seguido de Zapopan con 216 y Tlacomulco con 116. En marzo, Jalisco ocupó el tercer lugar en incidencia de violencia familiar con 1.094 carpetas de investigación. El primer lugar lo tuvo la Ciudad de México con 2.792 y en segundo lugar estuvo Nuevo León con 1.670 casos. Román Ortega, Mega Noticias.